Entonces, un poco para la agenda de hoy, primero un disclaimer, yo les había dicho que estas sesiones iban a ser prácticas, y planeo cumplir eso, pero de la siguiente en adelante. Esta es como una sesión semi práctica, en el sentido de que, en realidad, lo que a mí me gustaría es que hagamos unos ejercicios, que nos separemos en grupo y hagamos ejercicios. La anterior fue totalmente lo contrario, fue expositiva. Y esta es como una cosa media intermedia, porque va a ser un poco exposición mía, pero a la vez demostración de algunas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad todavía nos falta materia como para hacer ejercicio. Necesitamos al menos haber visto Nampai, que es el material asíncrono que tienen para esta semana. Y además que, bueno, surgió en mí una duda en la clase pasada, porque claro, nosotros hacemos fuerte uso del cuadernillo Jupyter en este curso, pero en realidad el cuadernillo Jupyter puede trabajarse con muchas otras herramientas, más que solamente el servidor de Jupyter. De hecho, el mismo servidor tiene dos frontend, uno que es lo que preguntó un compañero en la clase pasada, que es JupyterLab, que me gustaría mostrarlo. Pero también hay otras maneras de trabajar con cuadernillos, como por ejemplo Google Colab, y también ahora directamente en algunas IDE, en particular VS Code, que es la que yo he probado más. Entonces, dado que todavía no tenemos como suficiente materia para hacer ejercicio, creo que lo mejor es aprovechar esta sesión para hacer una demostración de algunas herramientas para desarrollo, que nos sirvan como base de aquí hasta el final del curso. Entonces, además de estas herramientas que menciono, me gustaría que veamos una pequeña demostración de cómo trabajar con módulos en Jupyter, que es relacionado a lo que vimos de las buenas prácticas en la clase pasada. Si recuerdan, una de las dificultades de trabajar con cuadernillos, y que se podía ver tal vez como una de sus debilidades, eran que en general son poco reutilizables. O sea, yo escribo un cuadernillo, y ese código que escribo en el cuadernillo es medio difícil de tomarlo desde otro cuadernillo, o desde otro script. Y en general eso es porque el cuadernillo en sí es más bien como para hacer un desarrollo tal vez preliminar, más para interactuar con la data, hacer exploración con la data, y después cuando uno quiere ya escribir un código que planea utilizarlo desde otros scripts o desde otros cuadernillos, la idea es modularizarlo, escribir un módulo, que es básicamente un script de Python, una librería de Python que se puede llamar desde cualquier otro programa de Python, o incluso desde otros cuadernillos. Y ahí yo mencioné brevemente que hay una magia que ayuda a trabajar con módulos externos como propios, me refiero no como a importar una librería tal vez establecida que uno la baja con PIP o con CONDA y simplemente le importa, sino que un módulo que nosotros estamos desarrollando y tal vez lo estamos desarrollando al mismo tiempo que trabajamos con el cuadernillo. Eso es bastante común, especialmente cuando estamos probando el módulo. Y ahí hay una magia que es bien útil, que es la auto-reload, que ahora me gustaría mostrarles un poco cómo funciona, cómo se ocupa. Entonces, quiero que veamos eso, la magia de auto-reload. Me gustaría también que veamos algunos detalles de la interfaz de Jupyter Notebook que no se vieron en la lección pasada, que no se comentaron. Ahora que ya vieron también el material asíncrono de Jupyter Notebook. Después ver el otro frontend, me refiero a Jupyter Lab, y cómo interactuar con otras ideas, en particular VS Code. Y después si nos queda tiempo, hablar de algunos aspectos que no tienen que ver con Jupyter directamente, pero que son, digamos, como básicos en el set de herramientas de cualquier informático y cualquier persona que trabaje con computación científica, finalmente. Queremos pedir una lista un poco como de mis sugerencias, para hacernos la vida un poco más amena en términos de herramientas. Ya, entonces, primero, bueno, revisar Jupyter Notebook en más detalle. Esta interfaz me imagino que ya la den, la he revisado, ya como parte de lo que era la lección asíncrona. Pero en realidad, cuando uno abre el Jupyter, se ve enfrentado a esto, y aquí está como este sistema de archivos donde están nuestros cuadernillos. Y habían algunas otras pestañas que no hablamos de qué se trataban. No dijimos nada sobre ellas en la lección, en la reunión anterior. La del medio, que se llama Running, es bastante útil, porque muestra todos los cuadernillos que yo tengo abiertos en este servidor. Y me permite también cerrarlos. Si es que hay alguno que se me quedó abierto y ya no lo estoy ocupando, lo puedo cerrar. Lo segundo que llama la atención es este bloquecito que dice Terminals. Aquí hay una funcionalidad de Jupyter que tampoco comentamos, que uno aquí en Files puede ser New, puede crear un Notebook. Se fijan, yo tengo, de hecho, varias instalaciones de Jupyter para varios ambientes distintos de Konda. Y yo los puedo ver acá. Entonces aquí tengo uno que lo creé para trabajar con la lidería OpenCV. Aquí tengo uno de Python 3.7. Y aquí tengo uno como más genérico. Y aquí tengo también otras opciones. Bueno, TextFile y Folder son como autoexplicativas, porque básicamente es crear carpetas y archivos de texto plano. O si yo le pongo la extensión .py, un archivo Python, dentro de nuestro sistema de archivos. Pero también está otra opción, que es abrir un terminal. Y si se fijan, cuando yo le pongo New Terminal, efectivamente abre un terminal, un terminal de Bash. En este caso es un terminal que usa ZSH, que es un tipo de shell que tal vez yo les recomiendo que ocupen. Y aquí yo puedo hacer todo tipo de comandos de Unix. Podría incluso levantar otro servidor Jupyter desde acá. Y lo interesante de esto es que este terminal, o sea, tenemos que considerar, primero, para el caso, no estoy muy seguro si para los que, si esta opción del terminal está en el caso de los que han instalado, por ejemplo, los que tienen Windows e instalaron Honda y Jupyter. No sé si tienen esta opción del terminal. Tal vez alguien lo puede comentar en el chat. Pero me imagino que en Windows debe ser bastante útil poder acceder a una consola desde aquí. En Linux, por supuesto, no es tan útil, excepto en algunos casos donde, por ejemplo, considerar que este servidor podría estar corriendo remoto. O sea, podría estar no corriendo en mi computador y yo me estoy simplemente conectando a él. Y tal vez yo necesito hacer alguna tarea un poco más avanzada con la consola que es medio engorrosa hacerla directamente en el cuadernillo porque recordemos que habían unas magias como la magia Bash o el signo de exclamación que me permite hacer llamados de Unix. Entonces, si yo necesito abrir un terminal, lo puedo abrir acá y trabajar acá. Luego de que terminé de trabajar con él, exit y lo cierro. Y los terminales corriendo me van a aparecer aquí. Bueno, ahora ya no porque lo abrí y lo cerré. Después está esta pestaña que es la pestaña Clusters que nosotros la vamos a usar en la tercera unidad del curso. O sea, de momento, si no han instalado Ipython Parallel, que me imagino que no lo han hecho, entonces les va a salir este mismo mensaje que a mí. Luego, cuando instalemos Ipython Parallel y empecemos a trabajar con computación paralela en la tercera unidad, aquí vamos a poder armar como nuestro mini-cluster de multiprocesamiento. O sea, yo no sé si vieron algo de multiprocesing en algún curso previo de Python, pero aquí en todo caso se asume como que esta es una primera aproximación al cómputo paralelo. O sea, normalmente Python corre en un hilo y tiene el Global Interpreter Log que te impide trabajar con otros hilos. Pero con multiprocesing o con algunas librerías como JobLib, se puede hacer lanzamiento de trabajos asíncronos en múltiples hilos. Y eso es algo que vamos a ver en la tercera unidad. Y una forma es con Ipython Parallel que te permite aquí armar como un mini-cluster con la cantidad de núcleos o de trabajadores que uno quiera. Eso es lo que se puede hacer en esta interfaz cuando está disponible. En computación concurrente, claro. Sí, pero me imagino que varios aquí no han tomado ese curso todavía. Esos eran los detalles que quería conversar sobre la interfaz de Jupyter Notebook que algunos puntos que no habíamos hablado la vez pasada. Pasemos ahora a este tema de trabajar con módulos. Voy a volver aquí. Entonces, voy a abrir este script. Esto es en realidad un código. Aprovechando que estoy... Están viendo mi escritorio completo, ¿cierto? ¿Ven el terminal que acaba de aparecer? Sí. 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 Yo tengo aquí un pequeño script que lo estoy abriendo con BIM que tiene básicamente una función bien trivial que lo único que hace es imprimir un saludo. Y, por otro lado, el script, si yo lo corriera con Python, digamos Python script interesante, debería ejecutar la función saludar con este nombre. Este... Eso es lo que hace este constructo de acá, que eso sí me imagino que lo deben haber visto en un curso de Python anterior. Entonces, yo cierro esto. Y, por ejemplo, voy a correr Python script interesante y corro la función con el nombre Pablo. Digamos que ese tal vez es el módulo con el que yo estoy trabajando y que me gustaría desarrollar en la medida de que avanzo en este cuadernillo. ¿Ya? Un típico como flujo de trabajo es que yo tengo algunos datos y, por otro lado, tengo algunas funciones que trabajan con esos datos y las funciones tal vez me interesa utilizarlas en otro problema. Entonces, las escribo como módulo, las importo y trabajo con ellas. Y lo típico sería, por supuesto, decir entonces, desde script interesante, importar, saludar. Y eso ya me permite a mí, por ejemplo, hacer consultas a la... Por ejemplo, consultar el docstring o consultar el código fuente usando las magias de Ipython, el signo de interrogación que mostramos la vez pasada, o llamar esta función. Ahora, si yo voy a mi código de nuevo, digamos que le quiero hacer un cambio, le quiero sacar este print que dice chao, se lo comento y guardo el archivo. Entonces, si me digan, ahora quedó comentado ese chao. Y yo importo de nuevo esta cosa y vuelvo a llamar la función. Sigue diciendo chao. Y la razón es porque, en realidad, solamente la primera vez que yo llamo a esto, el notebook se hace como, digamos, su idea de lo que hay en esta función saludar. Entonces, si yo vuelvo a consultar este docstring o consulto el código fuente, el código fuente nos alcanza a ver que esté chao. Pero, en fin, si yo llamo a la función, todavía está imprimiendo el chao. Entonces, si yo quisiera que esto ya no esté, bueno, la opción más trivial es reiniciar el cuadernillo. Ya aquí, bueno, todas las opciones que hay para reiniciar esta, reiniciar con borrar todas las salidas, reiniciar y correr todo. En este caso voy a reiniciar y borrar todas las salidas. Voy a volver a llamar el script. Voy a volver a importarlo. Voy a volver a ejecutarlo y ahora ya no está el chao. Entonces, eso es como una solución, como la solución más directa. El problema es que a veces yo no quiero hacer eso. A veces yo tengo, llame a este script en alguna parte del código y no quiero tener que reiniciar para volver a correr todo de nuevo. Es como un poco engorroso. En realidad, lo más, lo ideal sería que yo haga un cambio en el script y automáticamente ese cambio se vea reflejado en el cuadernillo. y eso se puede hacer con esta magia. Voy a tener eso así que reiniciar de nuevo. Y voy a usar esta magia que se llama loadX para cargar una extensión que no viene como por defecto que se llama auto reload. Luego voy a llamar a la magia auto reload con una opción que en este caso es la opción 2. Entonces, la opción 2 lo que hace es que cada cosa que yo llamo, en este caso esta función saludar, entonces cada cosa que yo importo se va como a volver a importar cada vez que yo la llame. Entonces, yo importo aquí saludar y ejecuto la función y dice hola Pablo, hola Andrés, pero si le vuelvo a hacer un cambio, si le hago un cambio, le vuelvo a descomentar por ejemplo este chavo, entonces ahora cuando vuelva a correr esta línea se va a volver a importar. Y ahora dice hola Pablo, chavo, hola Andrés, chavo. Entonces, de esta forma el cuadernillo cada vez que llama esta función hace una actualización de lo que hay en esta función. ahora obviamente eso es un poquito ineficiente porque estar reimportando la función cada vez que la llamo hace que mi código ande un poco más lento, pero el punto es que esto es principalmente cuando yo estoy haciendo el desarrollo de la función, el testeo, por ejemplo, y cuando ya estoy satisfecho con la función y ya no quiero seguirla modificando, entonces puedo simplemente sacar esta magia autoreload o decir autoreload cero y eso va a volver como al comportamiento normal. ¿Ya? Hay tres comportamientos, de hecho, autoreload cero es como comportamiento normal, autoreload uno es como una cosa intermedia en que solamente las funciones que yo llame, que yo importe con esta magia a import van a tener este comportamiento de que se recargan, el problema es que yo no he encontrado una manera de, o sea, con eso yo podría hacer a import script interesante y traer el módulo entero, pero no he encontrado una manera para hacer eso mismo solamente trayendo una función en particular, y bueno, la otra manera que tal vez es la más sencilla es decir autoreload dos, entonces hay todos los imports sean como sean van a tener este comportamiento. Entonces, con esta magia podemos hacer toda la edición que queramos de los módulos en vivo, ir desarrollando al mismo tiempo el módulo y al mismo tiempo el cuadernillo y no vamos a tener ningún problema, va a ser súper ágil el desarrollo. Ahora igual uno podría decir o comentar al tiro que no es muy ágil en realidad en el sentido de que tengo aquí el cuadernillo, y después estoy con mi IDE aquí trabajando en esta cuestión y bueno, tal vez si tengo dos pantallas, pongo uno en cada pantalla y estoy mirando todo al mismo tiempo, pero están como desconectados finalmente. Por eso es que más adelante les quería mostrar VS Code que hace como todo esto al unísono. de hecho vamos a hablemos de Jupyter Notebook, Jupyter Lab, Google Colab y VS Code. Aprovechemos de hablar de eso. Voy a hacer un ejemplo, un ejemplo bien sencillo para que veamos algunas diferencias entre Jupyter Notebook y Jupyter Lab. de hecho lo que yo comenté en la clase pasada es que habían unos problemas cuando yo usé Jupyter Lab el año pasado. O sea, cada año que he hecho este curso me meto a Jupyter Lab, lo estudio un poco, veo si está como digamos sólido como para cambiar todo el curso y y el año pasado encontré que todavía le faltaban algunas cosas. Especialmente en la parte como de la de la interactividad que es justamente una de las cosas por las que más me gusta Jupyter Notebook porque puedo tomar los datos, dibujarlos, hacer gráficas interactivas y había ahí un problema como un poco de conexión con el Matplotlib que no funcionaba muy bien, no cargaba bien la interactividad pero ahora hay unas alternativas y me gustaría mostrarles para que después ustedes finalmente decidan si trabajan con este frontend o con el Jupyter Lab o con VS Code etc. Entonces un ejemplo aquí estoy cargando algunas voy a usar algunas librerías que todavía no hemos visto pero así a muy grandes rasgos Matplotlib sirve para hacer gráficas y NumPy sirve para hacer cálculo numérico entonces NumPy ustedes la van a la van a ver en las en la lección asíncrona de esta semana Matplotlib en la de la próxima semana entonces estamos como adelantándonos un poco pero es necesario para la demostración entonces Matplotlib tiene esta magia que lo hace como interactuar con el cuadernillo de hecho de hecho voy a mostrar de hecho voy a mostrar como se ve como en su estado más rudimentario y después vamos a ver cómo cambia entonces cargo la magia después quiero importar la librería voy a importar también NumPy voy a crear un arreglo muy sencillo esta función es una de las que van a ver la próxima en la lección asíncrona básicamente crea un arreglo de valores que está entre menos 2 y 3 ya y que tiene espaciado 0,1 o sea va a salir el menos 2 el menos 1,9 menos 1,8 hasta el 3 y ahora voy a crear una figura con matplotlib va algo más de apretar plot y voy a crear una figura y me faltó subplots ahí está entonces creé este arreglo de entre menos 2 y 3 y creé una gráfica de línea que grafica x contra x al cubo y eso es lo que estamos viendo aquí y esta es como la forma más más básica y primitiva de usar matplotlib en Jupyter Notebook ¿por qué? porque la figura se genera automáticamente como un dibujo como rasterizado básicamente un PNG con el cual yo no puedo interactuar no puedo hacer nada voy a mostrar entonces ahora la otra magia que es la más interesante que es esta Matplotlib Notebook voy a correr voy a correr esto de nuevo el resultado es equivalente la figura es igual se ve eso si un poco más grande eso no sé bien por qué se ve así pero lo interesante es que ahora me aparece aquí este panel de herramientas aquí abajo ya con el que antes no estaba con que yo puedo por ejemplo desplazar la gráfica ahí se ve que estoy desplazando la línea hacer un zoom en la línea como pareciera que aprieto y el cursor se mueve solo pero o sea se mueve pero no está reflejada bien la posición eso no sé por qué por qué pasó ya pero entonces puedo desplazar el gráfico puedo hacer zoom en el gráfico puedo guardar el gráfico también lo cual me permite por supuesto hacer cosas mucho más interesantes que solamente tomar la figura o sea yo podría acercarme a alguna parte en particular que me dé curiosidad y analizarla un poco más lo segundo es que también hay otra forma de hacer interactividad que se conecta muy bien con esto es que son los famosos widgets también voy a hacer una breve demostración esto es algo que vamos a ver más adelante hay algunas lecciones que se basan en esto entonces hay una librería que es IP widgets y de aquí voy a sacar una función que se llama interact y también int slider entonces esta librería me da los típicos widgets como botones slider que uno podría tener en una interfaz gráfica voy a crear una función que se llame update plot y que reciba un argumento y que lo que va a hacer es borrar lo que hay en el gráfico y dibujarlo de nuevo y ese argumento va a ser el exponente entonces digamos que yo lo que quiero es visualizar no solamente x al cubo contra x sino x a la k contra x por decir algo entonces uso la función interact le doy la función que yo quiero que actualice le digo cuál es la variable que yo quiero que actualice y la conecto con un slider que quiero que vaya entre 1 o sea 6 por decir algo con paso de 1 y si todo sale bien ahí se ve bien está bien centrada la figura y ahora funciona esto debe haber sido algún no sé bien por qué pasó pero ahora ahora la figura se ve bien se ve como se espera que es como que esté centrado dentro de este marco y que que se vea este cuadradito cuando yo estoy haciendo zoom y aquí abajo además se ve este slider que es el que yo acabo de crear hay por supuesto muchas más opciones para darle tamaño al slider tipografía etc aquí lo dejé como crudo solamente es como el aspecto funcional más bien entonces yo muevo el slider ahí es k igual 2 k igual 3 que es lo que vimos recién k igual 4 k igual 5 etc entonces ahí nos muestra algunos polinomios y yo puedo hacer este tipo de interfaces con mis datos y hacer distintas visualizaciones plotear distintas variables una contra otra que es algo que me gustaría que ustedes que yo quiero que ustedes hagan después en la tarea 1 de esta la tarea de esta unidad entonces toda esta interactividad fue en un principio lo que lo que me hizo a mí el año pasado como decir no yo me quedo con Jupyter Notebook porque el Jupyter Laptop todavía no lo no lo no lo podía hacer lo suficientemente bien como que estaba así como medio como a medias pero ahora la realidad es un poco distinta entonces voy a guardar el cuadernillo con el ejemplo que está aquí grabado y voy a lanzar un Jupyter Lab para que lo veamos y probemos y probemos esto mismo y vamos a ver que hay que hacer unos pequeños cambios entonces yo básicamente los cambios que más importante es que la interactividad de Mat.Lib la controla este paquete nuevo que antes yo no había usado la instrucción es básicamente el mismo prácticamente el mismo ambiente que ustedes usaron para 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 lanzar el Jupyter Notebook si quieren ese mismo si quieren un ambiente nuevo le pueden instalar el paquete Jupyter Lab y además si quieren la interactividad entonces tienen que instalar este paquete IPYMPL y ahí apreté no sé qué cosa me fui apreté pasé a apretar este link de aquí abajo tengo una comparación externa de algunas razones para de algunas razones supuestamente para cambiarse de Jupyter Notebook a Jupyter Lab de hecho las vamos a revisar vamos vamos a ver algunas de las cosas que menciona este señor ahora voy a volver a mi terminal yo creé un ambiente distinto para esto entonces activate Honda M-List yo tengo un ambiente que se llama Jupyter Lab para esto pero como les dije en realidad pueden estar los dos instalados en el mismo ambiente no es problema y una vez que está tal como escribimos Jupyter Espacio Notebook para lanzar el servidor de Jupyter Notebook escribimos Jupyter Espacio Lab para lanzar el servidor de Jupyter Lab y Jupyter Lab es como un poco la evolución porque en el sentido de que va más hacia lo que sería una IDE y esto se abrió se abrió en otro lado el browser lleno de pestañas que no quería usar aquí en todo caso lo que hice es que se abrió por defecto en esa otra pestaña yo simplemente copié la dirección con el token y la cargué aquí con respecto a esto del token esta es como una medida de seguridad que tiene tanto Jupyter Notebook como Jupyter Lab uno puede configurarlo también Jupyter Notebook tiene bastantes opciones para configurarlo entre ellas uno puede cambiar por ejemplo el token a un password lo cual puede ser útil en algunos casos si fuera así si fuera con password en vez de con token entonces yo podría abrir simplemente localhost 8889 y me va a pedir mi password y se va a conectar al servidor ya entonces esta es la IDE de Jupyter Lab que se fijan es un poco distinta es más perdón este es el frontend de Jupyter Lab que es distinto al de Jupyter Notebook porque se parece más a una IDE que lo que era Jupyter Notebook tiene aquí como el el árbol de mi sistema de archivos estamos viendo yo lo lancé en esta misma carpeta donde donde tenía las actividades de la unidad 1 entonces aquí estoy viendo todos los los archivos que hay acá voy a abrir de nuevo este que es el que estamos viendo entonces bueno acá han estado las opciones de crear un archivo nuevo lo voy a cerrar de momento voy a abrir también este no el script interesante .py entonces fijan que tiene esta estructura como de tabulación donde hay antes en Jupyter Notebook yo tenía que tener un tab de mi browser por ejemplo Firefox yo tenía que tener un notebook en cada tab y un archivo en cada tab en cambio aquí como que viven juntos yo puedo dar los vueltas si quiero creo que también puedo poner uno al lado del otro aquí no me acuerdo como era pero estoy casi seguro que uno puede poner ah ya lo desplaza eso ya lo desplaza simplemente y ahora tengo uno al lado del otro en la misma pestaña a esto me refiero que es más como una IDE como VS Code o PyCharm que tengo como todo en un mismo lugar y yo puedo decidir cómo los organizo si uno a la izquierda o a la derecha uno arriba uno abajo etcétera por supuesto yo puedo tener todos los notebooks los notebooks que yo quiera y tengo aquí aquí arriba como las mismas opciones que que tengo en un en un servidor de Jupyter de reiniciar el kernel borrar todas las salidas reconectar al kernel cambiar el kernel etcétera los shortcuts son también los mismos yo hago control shift y avanzo de un de un cuadro a otro bueno esto que antes se levantaba como una pestaña ahora se escribe directamente en el en el cuerpo del del cuadernillo y vamos a la figura interactiva entonces si yo corro esto esto me va a tirar un error porque esta magia por supuesto no que funciona en notebook no funciona en JupyterLab y es por una cuestión de construcción de cada uno porque el Jupyter notebook hace esto en función de un código javascript que le le se lo inyecta al cuadernillo y hace la la interacción y eso es distinto en JupyterLab entonces lo que funcione en uno no va a funcionar directamente en el otro por supuesto tengo esta opción que es la opción inline pero esta lamentablemente no me permite ningún tipo de interactividad porque como dije esto es simplemente esta opción inline es simplemente como una figura rasterizada esto no es una figura que yo puedo manipular pero como les dije acá yo instalé este paquete ipy mpl y eso me da una magia nueva que se llama widget creo que era esta o era ip mpl a ver voy a reiniciar mejor esta cosa ya si era ipy mpl entonces ipy mpl tiene también algunas herramientas muy similares a las que me da ipy todo el notebook yo puedo hacer zoom de la figura con la casita vuelvo a la versión original la puedo mover y la puedo guardar y además ahora la figura acepta cambios interactivos entonces prácticamente lo mismo que se podía hacer en jupiter notebook con la magia notebook en jupiter lab se puede hacer con esta magia ipy mpl lo cual lo cual es genial porque ahora esta que era como una de los por lo menos para mí los bloqueos más importantes de pasar a jupiter lab ahora ya no es problema entonces hay dos experiencias de usuario súper distintas en general yo no les voy a pedir que trabajen con una o que trabajen con la otra para mí lo importante es este formato del cuadernillo eso sí lo vamos a usar siempre pero si trabajan con jupiter lab con jupiter notebook o con lo que vamos a mostrar a continuación por mí está bien ahora me pareció que mostrar esto es importante porque es una pena como que uno nos ofrezca algunas herramientas que en el otro no se puedan correr porque si no no tienen mucha gracia de hecho justamente esta parte de la interacción con la data ya sea mediante los widgets o mediante los plots es como lo que más me vendió a mí la idea de usar jupiter notebook y si no tengo eso como que siento que no vale la pena pero ahora con jupiter lab si se y jupiter lab no ofrece solamente eso sino que muchas más cosas bueno eso con respecto a jupiter lab a ver si está este blog que yo estaba revisando el otro día que dice básicamente ya te estás poniendo cómodo con jupiter es hora de cambiarse a jupiter lab me sentí como un poco un poco identificado y las razones que da son que todo está bajo un mismo techo que es lo que acabamos de mostrar tienes los scripts tienes la carpeta con tu con tu proyecto tienes tu notebook todo en el mismo lugar las layouts son flexibles puedes poner un cuadernillo a la izquierda a la derecha arriba abajo en paralelo etc puedes reordenar las celdas eso en realidad es cierto yo puedo tomar una celda y moverla para aquí abajo ahí sí pero eso también se podía hacer con jupiter notebook entonces en realidad como que tal vez este tipo no se dio cuenta no lo considero como una ventaja en realidad se pueden copiar celdas entre notebooks esto sí es como más interesante porque cuando uno trabaja con esta interfaz y tiene dos notebooks abiertos no hay una manera fácil de pasarle de pasarle un bloque de código a otro notebook que no sea copy paste en cambio aquí aparentemente se puede como tomar desplazar y trasladar bueno entre otras también ¿por qué simplemente no actualizaron jupiter notebook? me da la impresión de que hay algunos como trabas digamos de la tecnología de lo que se puede que por eso tuvieron que adoptar como una solución completamente distinta pero ahí no soy muy entendido con la parte web así que no te podría dar una respuesta más contundente Vladimir sí se nota que el desarrollo o sea no está abandonado el servidor jupiter para nada de hecho sigue estando como en el corazón de jupiter lab pero las últimas features se los han estado añadiendo siempre a jupiter lab y se nota porque ahora funcionan cosas que antes como dije no funcionaban pero ahora bueno lo otro que quería mostrar es que este formato de cuadernillo como dije ya se está volviendo como una especie de estándar para la ciencia de datos y está como yéndose más allá de lo que de lo que es jupiter que fueron los que lo propusieron y un ejemplo son estos famosos google colab yo voy a abrir aquí un link que se fijan en google colab ya como o sea sigue como el formato del cuadernillo pero ya es prácticamente ya tiene como otra otra función aquí estoy mostrando de hecho un colab que yo usé para dar un tutorial el año pasado se fijan la interfaz es bastante similar yo tengo celdas que puedo ir corriendo como por ejemplo este de aquí es necesario iniciar sesión ah por supuesto un segundo este es un servicio de google entonces tengo que iniciar mi sesión con google entonces esto ya se fijan ya no está no es algo local sino que es algo que está corriendo en la nube y eso es como tal vez el principal appeal el principal gracia de esto que este cuadernillo no está corriendo en mi computador sino que está corriendo con recursos en la nube de google y no solamente o sea típicamente en el ambiente local como este cuadernillo que yo había mostrado aquí al principio yo levanto el servidor y trabajo en un cuadernillo o alguien levanta el servidor digamos en una máquina con salida a internet y varios trabajan en sus cuadernillos al mismo tiempo un proyecto que se llama jupiter hub pero aquí varias personas pueden estar dentro del mismo cuadernillo y escribiendo cosas en el mismo cuadernillo por eso es que se llama colab eso viene de colaboración y colaboratorio entonces este cuadernillo se levanta en una máquina virtual de google que está en la nube que entonces lo puede acceder cualquier persona con el link tiene algunas librerías preinstaladas y las librerías que faltan se fijan yo se las estoy instalando aquí usando el signo de exclamación por ejemplo pyroppl es una librería que no está instalada en esta máquina por defecto estas máquinas de google entonces yo se las se las instalo con el signo de exclamación corriendo pip lo mismo no tiene los datos que yo quería usar entonces yo los obtengo clonando un repositorio y así tengo todo lo que quiero para hacer este tutorial y el resto es prácticamente igual que jupyternautu o sea se corre una celda hay celdas que son de markdown con ecuaciones con gráficas creo que los shortcuts de hecho son los mismos claro shift enter para ejecutar la celda y aquí para mostrar por ejemplo por alguna razón no quiere mostrar la figura que estaba antes a ver si lo borro y lo corro por alguna razón no me quiere mostrar la figura cuando cargué el cuadernillo estaba la figura y ahora por alguna razón no me la quiere no me la quiere mostrar pero el funcionamiento básicamente es idéntico al de al del notebook pero tiene como otro enfoque por supuesto el enfoque es este como de tal vez un cuadernillo donde dos personas quieren trabajar al mismo tiempo y tal vez no es un proyecto tan grande que se relacione con otras librerías o que necesite tener como ambientes muy especiales o algo por el estilo entonces para esto que era un tutorial que yo quería mostrar y yo quería que todos pudieran correr sus propias copias de esto sin tener que tener como nada instalado de por medio esta es una opción pero la más interesante que es lo que en realidad como el plato fuerte de lo que les quería mostrar es el VS Code Collab como les digo tiene como sus usos como un poco más de nicho pero para desarrollos más serios más grandes por supuesto no no es tan recomendado yo lo diría que es más como para compartir trabajo y no es de hecho la única forma de compartir es simplemente un ejemplo aquí lo que estoy tratando de darles es un ejemplo de lo ubicuo que se está volviendo este formato como de cuadernillo vamos ahora a ir a VS Code voy a cerrar JupyterLab Collab y todo voy a cerrar el servidor entonces bueno yo instalé VS Code en la versión libre que es Code porque VS Code a pesar de ser de Microsoft es una IDE que desarrolla Microsoft es de software libre y tiene una versión directamente de la fuente que yo la instalé desde el repositorio de mi sistema operativo o sea yo ocupo un Linux una distribución de Linux un Arc Linux y lo instalé desde ahí pero por supuesto lo pueden ustedes si tienen otra distribución lo pueden instalar desde su gestor de paquetes o se puede bajar el binario directamente de la página de VS Code supongo voy a ver si eso inmediatamente si eso es cierto claro pueden bajar un dev para los que ocupan de la familia de Debian un RPM para la familia de Fedora o Windows o Mac y para otros sistemas operativos que no estén acá bueno de Linux me refiero revisar primero en su propio gestor de paquetes y después si no ver cómo convertir este punto dev o punto RPM en algo que sirve en su sistema operativo Visual Studio Code es súper usado entonces es muy probable que haya alguien que ya lo haya hecho entonces yo instalé Visual Studio Code lo acabo de lanzar este icono feo que está aquí arriba y esta es la interfaz entonces básicamente es un mensaje de bienvenida aquí arriba tiene este explorador de archivos yo lo abro y yo ya estoy claro yo ya abrí la carpeta yo antes un poquito antes de la clase había apretado aquí Open Folder y había abierto la carpeta del Info 147 y por eso ya está puesta ya normalmente habría no habría nada y aquí entonces yo puedo ver todo mi en este caso tiene el code tiene noción de Git entonces se fijan ya me está diciendo esos colores me está diciendo que son cosas que no están trackeadas y cosas que están modificadas con respecto a mi repositorio Git de este curso voy a abrir la actividad el ipython notebook que estaba mostrando recién entonces ahí momentáneamente bueno aprovecho de mostrarles otra cosa de hecho que que este los cuadernillos ahí estamos en esta carpeta voy a abrir el cuadernillo que estamos viendo con BIM para que vean que es lo que es un cuadernillo por dentro entonces si fijan el cuadernillo es en realidad un un JSON un archivo de texto plano en formato JSON que tiene cada una de estas celdas como como una especie de diccionario gigante con con las celdas y que tienen cada celda tiene hartos metadatos tiene la salida que de la celda el código que que ejecutaba la celda entonces aquí pueden ver esta es la celda la primera celda y esto es todo el código el código digamos textual que está escrito en el cuadernillo entonces claro esto aquí estamos rendereando el cuadernillo con Visual Studio Code lo mismo que hacíamos con con Jupyter Lab o con Jupyter Notebook pero así es como se ve en realidad entonces cada celda tiene varios metadatos como qué tipo es puede ser código markdown este numerito de ejecución que es el número que aparece cada vez que yo corro esta cosa id metadatos yo le puedo dar algunos tags para darle funcionalidades especiales la salida de la celda cada celda tiene un source que es la entrada y también una salida en este caso yo guardé esto sin salidas por eso es que no están vacías hay un arreglo vacío pero si no estaría aquí y por ejemplo si aquí si yo no hubiera hecho clear y estuviera la figura aquí habría un estaría la figura escrita como un binario gigante por eso es que yo mencionaba que versionar o por ejemplo con git un cuadernillo es medio complicado porque en realidad lo que más nos interesa versionar es el código que es esto de aquí y todo lo demás que son metadatos es como medio medio irrelevante porque para qué voy a versionar algo que en realidad se puede correr de nuevo y ahí hablamos un poco de alguna alguna un plugin de hecho de git que sirve para hacer ese versionamiento como más sencillo o simplemente la opción de siempre borrar todo el output para que el versionamiento para que estas metadatas y cosas que no nos interesa versionar nunca influyan pero ahí requiere como nosotros estar haciendo eso lo cual igual es un un poco molesto vamos a ver como algunas algunas cosas que se pueden hacer al respecto y que nos ofrece VS Code entonces yo abrí el cuadernillo VS Code se fijan rendereó el cuadernillo entendió el formato eso es porque yo instalé una extensión aquí en el en este cuadradito que tiene que tiene como un cuadradito que se le está escapando como una especie de Lego que se llama Extensions yo instalé esta extensión de Microsoft que se llama Python que bueno si uno desarrolla con Python es súper recomendada porque nos da un montón de cosas entre ellas el debugging la autocompletación inteligente todo lo que lo que tiene que ver con beautificación el autocompletador en general de VS Code es harto mejor que el que tenemos por defecto en Jupyter Notebook y Jupyter Lab es harto más inteligente así que esa ya es una cierta ventaja de VS Code contra los otros y vamos a ver algunas otras también algunos casos de uso cuando yo abrí este notebook y me dio esta este warning de si confío en el notebook o no en este caso le voy a poner que sí inmediatamente se fijan el este cuadernillo yo corro una primera celda inmediatamente el VS Code lanza un servidor de Jupyter ya entonces por defecto o sea aquí yo no tengo esto no está usando el servidor de Jupyter que yo estaba mostrando antes sino que VS Code lanza su propio servidor de Jupyter entonces de eso se hace carga se hace cargo él renderé el cuadernillo y yo al correr el primer bloque carga el servidor de Jupyter ahora la pregunta es como qué ambiente tal vez porque yo antes creé un ambiente de conda me metí a ese ambiente lo activé y levanté el cuadernillo y dentro del cuadernillo por supuesto veo todas las librerías que estaban en ese ambiente entonces qué ambiente yo estoy viendo aquí bueno para eso con el comando mágico aquí para hacer todo es F1 entonces con F1 de hecho con F1 aquí se están viendo ya algunas configuraciones que yo vi antes y entre ellas está esta seleccionar el intérprete de Python y me aparecen todas estas opciones Python 2 de sistema Python 2 de sistema y aquí abajo me salen también reconocidos todos los Python de cada una de las de los ambientes que yo tengo en mi que yo tengo en mi compu en conda entonces tengo Jupyter Book que es el que ocupo para hacer los libros de los cursos tengo aquí algunos nuevos que hice ayer el de OpenCV y este de Jupyter Lab que es el que acabo de usar para mostrarles Jupyter Lab cada uno con su distinta versión de Python entonces aquí yo puedo seleccionar cuál es el que yo quiero usar y eso se guarda voy a sacar esto entonces se fijan eso se guarda aquí en una carpeta escondida .bscode settings un JSON que dice que estoy yo seleccioné previamente este Jupyter Book pero Jupyter Book no es el que yo quiero ocupar en realidad voy a cambiarlo en este momento por el de Jupyter Lab y ya voy a explicar por qué entonces lo cambié y ahora aquí me sale el ambiente de Konda que se llama Jupyter Lab y aquí se ve las opciones del servidor y también bueno eso lo que hice recién fue seleccionar el intérprete por defecto pero yo también lo puedo cambiar aquí arriba una vez que el servidor de Jupyter ya está corriendo yo lo puedo cambiar aquí arriba entonces si yo quiero Jupyter Book mi ambiente Jupyter Book o mi ambiente OpenCV o mi ambiente Jupyter Lab lo puedo cambiar acá y aquí me va a salir un mensajito switching y ahí se cambió entonces ahora como lo dejé por defecto cada cuadernillo que se abra se va a abrir con este este como lo abrí con el anterior lo tuve que cambiar a mano ya entonces el funcionamiento es muy similar a Jupyter Notebook y a Jupyter Lab los principales comandos son Shift Enter para ejecutar un bloque y saltar al bloque siguiente o Control Enter para ejecutar el bloque y quedarme dentro de este mismo bloque los tipos de bloques son los mismos tenemos bloques de Markdown y bloques de código los operadores también o sea todos esos comandos se pueden acceder desde aquí correr un bloque e ir al al bloque de arriba o al bloque de abajo o reiniciar el cuadernillo o detener el cuadernillo etc vamos a revisar después esta opción que es como distinta y es bien interesante por supuesto lo que mencioné de la magia de Autorreloj también se puede usar aquí es bastante útil y la funcionalidad aquí parece que tenía que usar Widget tratemos de correr solamente la figura sin la interacción cannot use Widget IP MPL ah me puso mañoso va ya claro con Inline funciona bien con Inline funcionó directamente y generó una figura rasterizada que no tiene mucha como dije no tiene mucha interacción lo más que se puede hacer aquí es como agrandarla y verla como en un poco más de detalle pero no estoy muy seguro por qué IP MPL no nos hizo funcionar algo debo estar haciendo mal pero no recuerdo muy bien qué porque yo había logrado tener la misma la misma interfaz de JupyterLab la había logrado tener aquí cuando probé ahora parece que me algo estoy haciendo mal no sé si era en este ambiente o en el otro ya pero no perdamos tiempo en esto yo después lo reviso bien y les digo cuál era el problema lo que sí quería mostrar bueno lo primero era este tema de las extensiones de Python la extensión de Python es lo que se necesita para renderear un cuadernillo de Jupyter con F1 cambiamos el intérprete para seleccionar cuál es el intérprete que está que podemos que queremos con el cual queremos correr nuestro nuestro cuadernillo ya dejé también un tutorial aquí enlazado que este video que está aquí que bueno lamentablemente todo lo que está en IPython Display en realidad no va a funcionar aquí en VS Code pero esto sí debería funcionar en Jupyter Note y en Jupyter Lab lo último que les quería mostrar de VS Code es este botoncito de aquí arriba que siento que viene como a resolver un poco ese punto de que los cuadernillos son medios difíciles de bueno son difíciles de modularizar y vimos una manera como de conectar con módulo externo pero también son medios difíciles de 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 trackear y de de por ejemplo con con Git y esto siento que viene que propone como un un esquema que es como similar al del cuadernillo Jupyter entonces uno aprieta este botoncito y uno puede importar el cuadernillo puede importarlo como HTML PDF si es que uno quiere una un rendereo fijo bueno esto mismo se puede hacer también con Jupyter Note y Jupyter Lab lo distinto es que se puede escribir como un Python script que se fijan tiene tiene como algunos elementos que son estos que están acá este comentario con dos con dos signos de porcentaje que aquí esto era un bloque en el en el cuadernillo entonces se fijan aquí teníamos esto era un bloque esto era un bloque y esto era un bloque entonces esto es bloque eso es bloque y eso también es bloque eso me permite a mí desde este Python script volver a convertirlo en un cuadernillo Jupyter si yo quisiera pero además lo interesante bueno voy a grabar primero el el script donde estoy actividades unidad 1 acá voy a grabarlo porque no tenga ese nombre tan feo yo puedo seguir corriendo esto como si fuera un Jupyter entonces yo me pongo en cualquiera de las líneas que están aquí dentro entre un bloque y otro aprieto shift enter y automáticamente se va a lanzar una consola interactiva de Python ya con el en este caso el ambiente de conda que yo definí que es este JupyterLab y se va a correr este código lo mismo por ejemplo ahora me muevo para acá y corro esto se van a ejecutar se van a ejecutar estas dos líneas que están aquí si yo quiero ejecutar una sola línea y no solamente el bloque entero la selecciono y aprieto shift enter lo mismo por ejemplo esta de acá ahí es como esta era la el signo de interrogación para pedir ayuda lo mismo esto de aquí eso sí aquí sí que no me acuerdo aquí sí que no me acuerdo si esto va a funcionar directamente o se va a enojar está copiando todo el está quedando en la primera línea no todo el nuevo ya bueno ahí sí funcionó no sé bien por qué tal vez esta esta magia IP MPL no no funciona muy bien en la consola interactiva pero puedo como el punto es que ahora yo puedo tomar partes de este script y lanzarlas con shift enter bueno claramente reinicié esto así que esta función ya no existe y lanzarlas con shift enter en la consola interactiva entonces aquí hay otro otro como workflow interactivo que está relacionado al tema de los Jupyter donde yo puedo organizar un código un script de Python como bloques e ir lanzando los bloques a la consola interactiva esto es como un hijo medio raro entre un script de Python normal y un cuadernillo de Jupyter que me da por un lado como la parte como más interactiva ya porque un script si uno piensa un script de Python como a secas yo tendría que estarlo corriendo Python script no sé cuánto y ver el resultado completo pero aquí me permite como ir trabajando con pedacitos de este código este es un esquema de hecho que se llama REPL donde yo voy como tomando pedacitos del código y lanzándolos a mi consola para ejecutarlo y los pruebo luego que los pruebo entonces empiezo a probar otra cosa o empiezo a modularizar y ya son las 3.20 así que claramente se nos acabó la hora así que lo voy a dejar hasta acá lo último comentarles de este este curso de MIT que a mí me parece siempre muy interesante que se llama The Missing Semester que es básicamente un curso sobre las cosas que nunca te enseñan en una carrera de ciencia de la computación o informática cosas que como que se espera que uno aprenda como por sí solo por ejemplo usar editores como BIM usar el ambiente de línea de comando usar git hacer debugueo metaprogramación el uso del shell también por supuesto y en este curso recomiendan también ZSH yo si tienen si tienen dudas o tienen algún shell de los clásicos yo también les recomiendo ZSH eso es lo que hace que mi consola se vea así o sea primero tiene este plugin que me permite ver fácilmente en qué rama de git estoy y si hay cambios que tengo que puchear segundo yo puedo escribir un par de letras y después para arriba y me busca súper fácil la historia sin tener que estar apretando control shift y no sé qué la autocompletación de ZSH es mucho mejor que la de bash entonces ahí hay hartas ventajas como de calidad de vida que son bien recomendables bueno BIM también es un editor de texto súper súper potente también le pueden le pueden dar un vistazo y que también puede funcionar en este modo como REPL no necesariamente es algo que solamente se hace con VS Code entonces si ustedes usan BIM y les gusta BIM también lo pueden lo pueden estudiar acá lo pueden explorar acá y bueno y el tema de control de versiones yo les dejé todo un apéndice escrito sobre eso no vamos a tener una clase dedicada a eso pero es algo que es súper recomendable que lo tengan presente y que lo tengan presente lo antes posible si es que están empezando la carrera eso a ver voy a detener el grabar abro